¡Hogar! Continuamos en TBC Televisión Contigo. Mi nombre es Dore y en esta semana te voy a presentar muchísimas ensaladas para Navidad. Anótate esta ensalada navideña. Para esta receta vamos a utilizar dos betabeles chicos pelados picados en cuadritos y cocidos, tres rebanadas de piña en almíbar cortadas en cubos, una jícama pelada y cortada en cubos, dos naranjas rebanadas, una taza de cacahuates tostados, media taza de jugo de naranja y cuatro cucharaditas de azúcar. Hay veces que nos preguntamos qué hace una ensalada de Navidad, ¿no? Si todo es calientito, ¿no? El ponchecito, el pavito, pues tiene que haber algo de verdura que nos dé nutrientes que optimice nuestro organismo y en esta ocasión, pues es pura tubérculo, ¿no? Y pura verdurita de invierno. Entonces voy a empezar con el betabel que a mí me encanta porque pues tiene muchísimos antioxidantes. Además su contenido en fibra. Esto va a ayudar muchísimo a que el día de la Navidad, que ya saben que pues nos dejamos ir, ¿no? Y a comer de todo lo que hay, pues tengamos una mejor digestión. Vamos a agregar también un poco de piña. La piña también les va a ayudar muchísimo a digerir sobre todo la proteína. No sé quién le gusta el pavo, ¿no? Pero si te comes el pavo, pues la piña va a ayudar a que esa proteína se digiera mejor. Le vamos a agregar también un poco de jícama. Esta jícamita va a ayudar a que los niveles de insulina se regulen y también podamos aguantar el alcohol de esa noche porque la verdad es que sí tomamos bastante entre el ponchecito, el vinito, luego que siguen varias cosas, ¿no? Entonces la insulina, que es el azúcar del cuerpo, va a ayudar a que nos sintamos bastante bien. Ahora le vamos a agregar unas naranjitas más aún... No sé en qué yo las voy a guardar para la decoración. Bueno, le vamos a agregar unas y yo guardo unas para la decoración porque quiero que se vea bonita mi ensalada. Ahí les va. También un poco de jugo de naranja. Esto va a darnos vitamina C porque con estos fríos no queremos acabar con gripa, ¿verdad? O con tos o algo por el estilo. Y encima un poco de cacahuates que le va a dar muchísimos omegas a nuestra dieta y también va a ayudar a que toda la grasa que estemos comiendo durante la Navidad empiece a depurarse en nuestro organismo y a sacar, ya saben, todas las toxinas que se empiezan a quedar en el cuerpo. Le vamos a dar un toquecito de azúcar, dos pizcas de sal y otraita más. Y ahora sí, yo voy a poner mi platillo en un platito. ¿Y qué crees? Te voy a enseñar cómo quedó. Así es que acompáñame. Así de fácil y sencillo es preparar esta ensalada Navidad. Yo espero que la disfruten mucho ya que se acercan pues estas celebraciones navideñas. Les va a encantar y además les va a nutrir muchísimo. Yo los espero en la próxima aquí por TBC Televisión Contigo. TBC Televisión Contigo